La semana pasada estuvimos con mi esposa en este lugar donde sus abuelos plantaron una, en 1919 plantaron una iglesia. Fue un tiempo muy bonito de estar juntos ahí, pero hoy también estamos muy contentos de estar de regreso a casa. Hoy creemos que el Señor tiene algo muy especial para todos y cada uno de los que nos están viendo en casa y están aquí. Esta mañana nuestro invitado nos estará hablando y él tiene un increíble regalo de liderazgo y de sabiduría en su vida. Donde él cambia las atmósferas. Él es el superintendente del distrito de distrito en Nevada, donde tienen alrededor de 450 iglesias. Y él ha sido un pastor aquí en la bahía con su esposa, desde San José y en la bahía. Entonces, él conoce la bahía. Han sido misioneros. Ha hecho muchas cosas bonitas y asombrosas. Y yo quiero que ustedes puedan tener, y quiero dejarles saber el regalo que él es para el cuerpo de la iglesia. Queremos darle la bienvenida como la familia de la iglesia hoy. Démosle la bienvenida. Por favor, démosle un aplauso al pastor Brett. Gracias, pastor. Buenos días. Vamos a tratar eso de nuevo. Buenos días. Que Dios los bendiga. Se ven bien. Se oyen bien. Sé que los puedo escuchar que estaban cantando como que de verdad querían. Y eso es bueno verlo. Qué grandiosa iglesia. Una alabanza muy bonita. Saben que ustedes tienen un pastor muy bueno. Hoy le agradecemos al pastor Caleb por todo su trabajo que hace. Con todo el trabajo que hace. Ella, les quiero presentar a mi esposa hoy. Ella es Valerie. Acabamos de celebrar hace dos semanas nuestro aniversario 41. Hemos estado mucho tiempo juntos. Yo sí me veo como que he estado con ella mucho tiempo, pero ella se sigue viendo muy bien. Tenemos dos hijos. Uno de mis yernos es pastor. Y una de nuestras actividades es escribir sermones hasta el Día de Acción de Gracias también. Nosotros estamos muy agradecidos con nuestros nietos también. Y estamos muy contentos de que podamos compartir este tiempo aquí en Novato. La última vez que estuve aquí fue en el 2003. Ha pasado mucho tiempo, pero estoy muy agradecido de estar aquí. Son unos tiempos muy interesantes en los que vivimos hoy, ¿verdad? Yo no puedo recordar un tiempo antes de que la gente esté tan dedicada. La gente está muy enojada, ¿verdad? Son tiempos interesantes. Nunca había visto tantas iglesias distraídas, tan distraídas de la misión. Hoy se siente como que los campos nunca han estado tan abiertos para que nosotros podamos ser la iglesia. Y dejemos de estar poniendo atención en otras cosas. Parece que se nos ha olvidado que el campo está esperando por nosotros para que se cultive. Y hagamos lo que se supone que tenemos que hacer. Quiero recordarles lo relevante que es la iglesia. Ustedes son el plan que Dios estableció para ganar al mundo, para alcanzar al mundo, para disipular al mundo. Ustedes son el plan. Jesús dijo, construiré mi iglesia. Él lo tomó como él. Él lo declaró. Lo hizo de una manera muy significante. Y él le puso una bendición y una protección alrededor de eso. Porque él quería que supiéramos que si Jesús no hubiera dicho esas palabras, nosotros no estuviéramos aquí desde hace mucho tiempo. Pero tenemos que entender que el día de la ruptura, antes de que ese tiempo pase, estamos aquí y que podemos hacer un impacto y que tenemos relevancia. Éramos nuevos en el vecindario y conocí a mi vecino nuevo, de nombre John. Y John me dijo lo que todos los hombres dicen de repente. ¿Qué haces tú para vivir? Y yo le dije, soy pastor. Y él me dijo, ok, no quiero escuchar más. Y él dijo, yo ya no quiero escuchar más sobre esas cosas. Yo ya vivo y no tengo mis propias ideas. Y él dijo, ok. Y él dijo, ok, eso es fácil. Porque yo todo el día me paso hablando de eso. Y quiero regresar a mi casa y no seguir hablando de eso. ¿Qué haces? No quiero escuchar de eso. Y él me dijo, yo soy un bombero. Y le dije, ok, yo no quiero escuchar. Yo ya sé lo que es ser un bombero, los camiones, las luces. Y nos pusimos de acuerdo. Dijimos, ok, tú y yo vamos a tener una amistad, pero no vamos a hablar sobre lo que hacemos. Y si ustedes conocen a los hombres, no nos gusta hablar de otra cosa más que de lo que hacemos. Es algo raro. Entonces, yo no hacía loseta, tile, de trabajo extra. Y yo lo contraté para que viniera a la casa a ayudarnos con un proyecto. Y él, de repente, él empezó a hablar sobre un tema de un evangelista en la televisión. Y le dije yo, sabes que estás violando las reglas que pusimos en nuestra amistad. Tú estás hablando de la iglesia ahora. Y dijo, ok, tienes razón. Eran las diez y media de la noche. Y de repente, John estaba en la puerta de mi casa. Y él había estado tomando. Y él dijo, oye, vecino. Sé que violé nuestro trato. Y él vino a decirme, mi familia está en la casa y no sé qué decir. Y yo dije, quiero. Pero a no ser que yo pueda hablar de quién soy y de lo que hago y de lo que yo creo, no te podré ayudar. Él me dijo, si tú puedes ayudarme con mi familia, no me importa lo que hagas. Y yo dije, ok. Yo fui allá, pasé toda una tarde orando y ministrando en su familia. Amigos, yo creo que esas historias están listas para repetirse con cientos. Yo creo que en este día, en esta era en la que estamos viviendo, si nosotros nos paramos de estar discutiendo con la gente y empezamos a buscar maneras de relacionarnos con ellos relevantemente, creo que haremos cambios. Yo creo que hoy hay un día en la iglesia donde se puede cosechar de lunes, que va a haber un día en la iglesia donde de lunes a viernes va a ser tanta, porque la gente está afuera absolutamente buscando por una oportunidad para ser relevantes con las personas que están confundidas y enojadas. Yo quiero ver a Juan y quiero hablarles sobre la relevancia y quiero explicarles lo que Jesús, cómo era relevante y hablarles sobre los principios que vemos en su vida, que si podemos plantarlos en nuestra vida, podremos ver un nivel diferente de relevancia sobre trabajar con personas y podemos ver sobre lo que piensan y cómo ayudarles. Y antes de eso, quiero orar por ustedes. Padre, tú eres bueno y tu amor es eterno. Padre, tú eres bueno y tu misericordia es nueva todas las mañanas y tu gracia se extiende en mil generaciones. Y hoy, Señor, estamos siendo recordados mientras cantamos lo bueno que tú eres. Hemos sido recordados, recordamos lo poderoso, lo real y cómo sentimos tu presencia en este lugar. Y hoy no estamos solo por ir a la iglesia, no estamos aquí para escuchar a un hombre, no estamos a una ceremonia religiosa. Espíritu Santo, hoy te invitamos a que nos hables, a que estés con nosotros. Estamos en un tiempo difícil en nuestra historia y esto es un tiempo, un momento oportuno para ser relevantes y te pedimos que nos ayudes para que podamos ser sus comunicadores. Entonces, en Juan capítulo 4, Jesús se encontraba en un pozo teniendo una conversación con una mujer. Quien estaba también en el pozo a la mitad del día a buscar agua. Y esta es una historia muy, muy conocida. Y hoy vamos a hablar sobre unos puntos. Esta es la historia de la Samaritán. Y vamos a hablar sobre lo que sucedió aquí con Cristo y cómo podemos aplicar estas cosas en nuestra vida. Jesús inició el contacto. Cuando una mujer samaritana vino a sacar agua, Jesús le dijo, dame un trago. Él empezó el contacto. Él no está sentado en la sinagoga. Él no está en una oficina. Él no está sentado en un lugar esperando que la gente viniera para Él. Él estaba moviéndose todo el tiempo. Jesús iba a abrir su boca e iba a empezar una conversación. Iba a comenzar una relación con esta señora, con esta mujer, que estaba desesperada por tener algo de lo que Él tenía. Y en Juan 4 quedó grabado. He escuchado docenas de sermones, específicamente solo de este pasaje de la Biblia. Yo creo que Jesús tuvo que ir a atravesar Somaria, no solo porque tenía que hacerlo, sino porque había una gran necesidad en esa área. Y Jesús estaba decidido a ir a donde se tenía la necesidad y hacer lo que tenía que hacer para tomar la atención de estas personas. Amigos, esto es la preparación. Esto es como se hace. Cuando tú estás viendo el fútbol, nadie está aplaudiendo cuando están perdiendo. Es un montón de hombres grandes y lo único que puedes ver son sus espaldas y nadie está animándolos. Pero cuando están ganando, de repente la gente empieza a gritar porque saben que cuando el partido comienza va a haber un movimiento. y cuando las cosas se ponen de esa manera, es que tú te empiezas a mover, sales al mundo y las cosas empiezan a pasar. Y Jesús sabía eso. Podemos esperar. De verdad podemos esperar que toda la necesidad de novato venga, busque la ayuda en un solo tres horas cuando venimos a la iglesia. La gente está necesitada, pero están teniendo dificultad de encontrar a la iglesia como una respuesta para sus necesidades. Entonces, estamos en un tiempo donde la gente no se conecta. Y lo que vemos es una institución con poca o nada de relevancia a la iglesia. La gente la ve de esa manera. Y no es que no nos vean, sino que ellos no ven los puntos para conectarse. Cuando ves a las historias, algunas en las iglesias, ves todos esos cristales bonitos. Y el frente lo ves muy bonito, pero cuando ves atrás de esos cristales, hay muchas cosas grises sosteniendo el cristal y la verdad no se ve muy bien. Necesitamos menos cristianos que parezcan ese tipo de ventanas. Necesitamos que la gente pueda ver a través y que podamos hacernos relevantes. La relevancia exige que salgamos de los muros de la iglesia. Jesús iba y tomaba acción y Él inició el contacto. La segunda cosa es que Jesús notó su necesidad. En versículo 7 decía, cuando la mujer samaritana vio sacar agua, Jesús le dijo, dame un trago. Inmediatamente Jesús dirigió la conversación a algo de relevancia. Era una necesidad que ella tuviera agua. Esa era la razón por la que ella había venido al pozo a la mitad del día. Ella estaba buscando agua. Tal vez ella estaba ahí por una jarra extra de agua en un día más caluroso. O tal vez siempre venía a la mitad del día para evitar que las otras mujeres y sus chismes sobre su estilo de vida. Cualquiera que sea la razón, ella estaba en el pozo buscando agua y Jesús comenzó una conversación con ella. Fíjate que Jesús no le habló de teología. Simplemente entró en una conversación sobre lo que le interesaba. Fíjense que Él no le habló de nada, de nada más. Él está ahí. Jesús le habló en su entorno y sobre su necesidad. Esa es la esencia misma de generar un impacto relevante, el tomarse tiempo para interactuar con las personas e invertir la energía para interesarse en sus necesidades. Jesús podría haber comenzado esta relación de la forma que quisiera, a través de un sermón, una parábola o un milagro, pero no lo hizo. Lo hizo. Él comenzó con una simple conversación sobre algo tan simple y real como un trago de agua. Jesús es un comunicador magistral. Jesús también es un experto en el área de las relaciones. Esta dama necesita necesita no solo agua, sino también interacción. Jesús aborda sus necesidades en los versículos 7 y 15, cuando revela la verdad sobre el punto de su necesidad de agua. Las necesidades son significativas. Las necesidades son un gran, es algo grande. Solo se obtendrá relevancia cuando comencemos a abordar la verdad del Evangelio a través de las necesidades que tiene la gente, porque las necesidades son significativas en la vida de las personas. Mantienen a la gente despierta por la noche, causan problemas de salud, roban el apetito y les quitan la paz. Con razón, Jesús abordó a la mujer con una necesidad. El agua lo hizo relevante porque puso a Jesús y a la mujer en la misma sintonía e hizo posible que Jesús tuviera un impacto que es relevante. En versículo 9 nos dice, Jesús estaba dispuesto a violar la norma, como nos dice en Juan 4, 9. La mujer samaritana le dijo, tú eres judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Cómo puedes pedirme de beber? Porque en ese tiempo los judíos no se asociaban con samaritanos. Según Albert Einstein, la definición de locura es continuar haciendo lo mismo, esperando obtener resultados diferentes. Eso tiene todo el sentido del mundo. Si deseas resultados frescos, pruebe nuevos métodos. Los métodos no son sagrados, solo nuestro mensaje es sagrado. Jesús estaba dispuesto a violar la norma para lograr algo nuevo y eficaz. La relevancia para Cristo era más importante que la tradición. La relevancia era más importante que el estilo. Jesús rompió con la tradición incluso al ser visto en Samaria. Se apartó aún más de la norma al entablar una conversación con una mujer samaritana. El hecho de ser mujer y samaritana dictaba la norma que era ignorarla, juzgarla y despreciarla totalmente. Pero lograr un impacto exige romper con la tradición tanto en la acción como en la actitud. El día en que la iglesia deje de ser relevante en actitud y acción, se convertirá en una reliquia. Jesús la impresionó por simplemente el hecho de hablarle porque él violó la norma y fue una gran oportunidad para hacer un impacto relevante. en los versículos 16 y 17 Jesús le va a dar bondad pero no condenación. Ella le dijo, ve y llama a tu marido y vuelve. No tengo marido, respondió ella. Jesús le dijo, tienes razón cuando dices que no tienes marido. La persona promedio en la calle parece saber lo que no le gusta a la iglesia. Recuerden que en la palabra dice que él no vino a condenar al mundo. Y en lugar de juzgarla, él fue amable. Y ella necesitaba ese tipo de amabilidad y bondad. ¿Cuánto tiempo habría pasado antes de que ella hubiese sido tratada con respeto y no sintió la necesidad de defenderse? Jesús pudo condenarla, pero no tenía el deseo de hacer eso. nosotros siempre tenemos el deseo de condenar a la gente, pero no es nuestro derecho. No tenemos derecho de hacer eso. No podemos juzgar a alguien a no ser que también nosotros seamos juzgados. y quiero decirles a veces de verdad a veces no entiendo algunas cosas de la escritura, pero yo sé que de la manera en que yo te trato a ti tendrá un impacto en mí. Jesús podría haberlo hecho, pero él no tenía el deseo de hacer eso. podemos ver cómo Jesús no está practicando intolerancia, él está aceptando a esta mujer. Jesús no estaba comprometiéndose a sí mismo para poder relacionarse con ella. Él simplemente la trató con bondad y bondad es uno de los frutos del espíritu. cuando hablamos sobre el fruto del espíritu es singular, no es frutos, es fruto, amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Y esto no es un deporte, no vas a tener lo que tú quieres y escoger. No es de que vas a decirle al Señor, paciencia no la quiero, pero quiero bondad, quiero gozo. No, no. Cuando el espíritu santo hace casa en ti, todo eso viene hacia ti, el gozo, la paz, paciencia y son tan importantes porque los vas a necesitar todo el tiempo y si no los tienes, Dios te los va a dar, eso nos dice, te los voy a dar a diario porque tú vas a tener que ejercitarlas siempre y me voy a asegurar que tengas el fruto del espíritu y uno de esos es la bondad y Jesús lo estaba practicando. Entonces, hay una gran diferencia entre tolerancia y bondad porque donde la tolerancia tienes que tolerar algunas cosas pero no tienes que hacerlo, la bondad Jesús se la estaba dando, no importa el tipo de pecado que esta mujer tenía, Jesús amaba a la gente. vimos en la vida de Cristo todo esto y tiene que estar presente en nuestras vidas. La bondad de Jesús en esta historia provoca algunas cosas. En el versículo 16 le dice, le pide que vaya por su esposo. Jesús le pide que vaya a buscar a su esposo. Estoy seguro de que luchó con esa pregunta. Aquí hay un hombre que está siendo amable, aquí hay un judío que le está tratando como con bondad. Ahora le está preguntando sobre eso. Ella pensó, tal vez ella pensó en mentir, tal vez ella quería esquivar la pregunta. Posiblemente estuvo tentada y simplemente a huir de la pregunta, pero no lo hizo. Se quedó y respondió la pregunta con mucha honestidad. Debió haberse preguntado si la amabilidad terminaría cuando comenzara la honestidad, pero la amabilidad continuó. La honestidad de Jesús la invitó a ser real. En segundo lugar, la bondad de Jesús cambió la actitud de la mujer hacia Jesús. Mira la progresión de la conversación. En el versículo 9, ella lo llama judío. Mientras lees esto, si lo lee con una declaración de hecho, entonces lo está leyendo incorrectamente. Dilo con un insulto en tu voz y desdén en tu rostro. Ahora estás más cerca. Ella no está declarando el hecho de que está haciendo un comentario irracial. Esta no es una declaración amable o tentadora. En los versículos 11, 15 y 19, comienza sus comentarios con el título Señor. En el versículo pasa de un comentario irracial judío a uno de cortesía común y un elemento de respeto. En el versículo 19, su referencia a Jesús ha pasado por una actualización. Ahora lo llama profeta. Luego, en el versículo 29, cuando regresa a su pueblo, ahora se refiere a él como posiblemente siendo el Cristo. Y guau, qué transformación. ¿Cómo ocurrió todo esto? No a través de la teología, no a través del juicio o la condenación, sino a través de la simple bondad. sólo por la bondad. Jesús no sólo fue amable con esta mujer que estaba afirmando. Encontró una razón para alabar sus esfuerzos. en el versículo 17 y 18, Jesús recibe la respuesta con respecto a su esposo. No tengo esposo, dijo ella. En el mejor de los casos, esto es una verdad a medias y sin embargo, mira cómo responde Jesús. Él le dijo, tienes razón cuando dices que no tienes marido. increíble incluso en medio de una verdad a medias que la mujer le dio. La amabilidad de Jesús, bueno, Jesús le afirma sin, disculpen, la amabilidad es un rasgo poderoso, un rasgo tan poderoso que más que cualquier otro tendrá un impacto relevante y duradero en este mundo. Inmediatamente Jesús le ofreció agua, pero no la que estaba ahí. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga que seguir viniendo aquí a sacar agua. Y él le dijo, vete, ve, ve por tu esposo y vuelve. Y ella dijo, no tengo esposo, respondió ella. Según, y Jesús le dijo, tienes razón cuando dices que no tienes marido. El hecho es que tienes cinco maridos y el hombre que ahora tiene no es su marido. Lo que acaba de decir es muy cierto. Jesús estaba dispuesto a discutir con ella los problemas reales. Se sintió cómodo hablando con ella sobre su necesidad de agua y su bondad abrió esa puerta y le dio la oportunidad de ser como Jesús estaba, de ser honesta, y le dio la oportunidad de ser como Jesús estaba invirtiendo en el área de la relación con esa mujer. Con cada paso, Jesús está desarrollando una mejor relación con esta samaritana, con esta mujer. la relación y el ministerio van de la mano. El ministerio se mueve una vez que se establece una relación y la gente escuchará. Sin relación, la resistencia es alta y la relevancia se vuelve casi nula. Y Jesús pagó el precio de forjar una relación. Él escuchó e invirtió bondad, afirmó sus esfuerzos y se negó a condenarla. Debido a todo este esfuerzo, Jesús no estaba obligado a diluir su yo, quien era, porque Él había pagado el precio para ser sincero con ella. La gente respeta la honestidad. Nuestro mundo se muere porque alguien sea real. El problema surge cuando tratamos de dárselo a la gente pero en una relación justa que lo apoye. Este desglose hace que se nos perciba como críticos y mezquinos. El medio de la relación negativa es la relación principal de los mensajes diluidos, de un gran número de pupilos cada domingo. no es que la iglesia odie la verdad, no es que le tengan miedo a la verdad. Nuestro mundo se muere porque les presenten la verdad. Esta mujer samaritana no solo tiene hambre de la verdad, sino que permite que Jesús la confronte con su vida. el resultado cuando Jesús le dice la verdad la empuja más profundamente en la conversación. Recuerden que una vez que se establece la relación la confrontación y la amabilidad van de la mano y no se excluyen mutuamente. Y de nuevo vamos, es que no es que la gente odie la verdad, no es que le tengan miedo a la verdad, pero ellos quieren que haya alguien que forme una relación. El éxito en la iglesia no es ganar toda la ciudad. El éxito en la iglesia es que tú tomes cada una de esas oportunidades para hacer un impacto en la vida de la gente. Si tú te encargas de esas oportunidades que Dios te da y yo hago también mi trabajo en esa parte, vamos a tener éxito. No tendremos que ganarnos a toda la ciudad. No tienes que salir y ganarte a toda la ciudad. Solo tienes que ponerte y tomar cargo de esas dos o tres oportunidades que tienes. y eso resulta en una cadena. Esta mujer no solo quería agua. El resultado de cómo Jesús la trató es que pudieron hablar más profundamente y recuerden que una vez que se establece la relación la confrontación y la amabilidad van de la mano de nuevo porque ninguna no se excluyen mutuamente. Entregar mensajes diluidos no es la respuesta a nuestra pregunta de relevancia. Los sermones acusosos sin fuego y sin convicción nunca producirán el impacto que necesitan para el cambio. La verdad presentada a través de la relación es la respuesta. En el versículo 28 nos dice cómo esta mujer pasó de ser una samaritana a una misionera. Juan 4, 28 nos dice entonces la mujer dejando su cántaro de agua volvió al pueblo y dijo a las 28 personas muchos de los samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por causa de la mujer de su testimonio. Me dijo todo lo que hice. Hay momentos en el tiempo que Jesús le ayudó a entender que él era el salvador y como ella era enviada para ayudar a un pueblo instantáneamente después de haber entendido lo que Jesús le decía. Este punto vamos a ver a Jesús hacer lo que Jesús siempre hace. Va a cambiar una vida, va a utilizar a un individuo para impactar a un pueblo de personas. A ver unos puntos que vamos a hablar. Evidencia es el número uno. En versículo 28 la primera evidencia de que ocurrió un cambio en la vida de esta mujer se refleja en las primeras cinco palabras del versículo 28. entonces dejando a su cántaro de agua el mensaje es poderoso pero se pierde fácilmente. El cántaro de agua lo que traía consiguió a la mitad del día para recuperar la vida. El líquido esencial ahora se quedó atrás. Ella buscó agua pero ahora el agua ni siquiera estaba en su mente. Sus deseos de agua habían sido reemplazados por agua que le aseguraba que nunca tendría sed. De nuevo el cántaro de agua un símbolo de trabajo y monotonía lo mismo que hizo que su espalda se doblara y sus hombros se encorvaran bajo su peso ahora estaba sentado a los pies de Jesús. La carga había sido puesta abajo. La evidencia número dos en el versículo 28 la segunda evidencia encontrada en el versículo 28 es esta la mujer volvió a la ciudad recuerda que estas son las mismas personas a las que ella estaba evitando al ir al pozo a la mitad del día ahora está llena de emoción y cambiada una de las cosas que cambió fue su deseo el deseo de aislar ha sido reemplazado de aislarse ha sido reemplazado por un deseo de ministrar a la gente y compartir lo que ha ocurrido en su vida cuando llega a la ciudad ruega diciendo y comentando todo lo que le había pasado porque ya le había cambiado la fe la presencia era diferente y era obvia ante la gente del pueblo sus momentos reservados solitarios y de evasión se habían convertido en una excitación y asombro el cambio de ella fuera lo que fuera su forma de hablar su actitud sus palabras convenció a todo el pueblo para que viniera a echar un vistazo y trajo a todo el pueblo a donde estaba Jesús y muchos de ellos creyeron por su testimonio nuestro mundo está sufriendo están enojados están tienen miedo están confundidos están profundamente divididos esto está hecho para la iglesia de Jesús cuando nosotros pongamos nuestros pies y empecemos a hablar bondad relevante entre todas las situaciones cuando tenemos dispuestos a hacer y crear relaciones con las personas que están sufriendo el resultado va a ser una cosecha increíble para la iglesia quiero preguntarles algo importante si Jesús si Dios fuera a hacer algo un momento supernatural para ti para interactuar con alguien quien necesita tener una interacción un momento sobrenatural creado para ti para que interactúes con alguien más si hubiera ese momento divino estarías dispuesto a capitalizarlo estarías dispuesto a hablar estarías dispuesto a expresar bondad estarías dispuesto a poner tu tiempo e invertir para hacer una relación con esta persona lo harías yo creo que es una pregunta importante porque yo creo que Dios está en el negocio de hacer esos momentos de crear esos momentos Dios sabe donde vas a estar todos los días de esta semana que viene y puede dirigir a alguien que necesita ha estado necesitado desde hace mucho tiempo directamente hacia ti en Starbucks en el estacionamiento y si tú dices Señor si tú pones un momento divino yo yo haré lo que tengo que hacer porque sé que tú estarás ahí yo estaré ahí y esa persona estará ahí podrías hacer ese compromiso con Dios al ponerme de pie yo hago ese compromiso y yo me pararé para tomar ese momento yo quiero decirte algo hoy Dios está tomando nota de ti poniéndote de pie y diciéndole sí a esas oportunidades en este momento Dios viéndote a ti está poniendo y haciendo su sketch o su horario para hacer esas esas citas divinas Dios al verte dispuesto está preparando a alguien para tener un encuentro contigo y lo que voy a hacer hoy voy a orar dos cosas para ti la primera que tú reconozcas esos momentos y que tú sepas que es de Dios y el la segunda cosa es que tú tengas la valentía y saltes a ese momento también y que tengas gozo paz paciencia la bondad y todos los frutos y todo el fruto del Espíritu para que te ayude Padre hoy nos damos cuenta y reconocemos que hoy sabemos lo significante que es en el día que vivimos Señor queremos hacer un impacto en nuestra ciudad en nuestro estado por tu gloria y por tu honor Señor te preguntamos te pedimos que tú hagas esas citas divinas para tener esas oportunidades que tú conoces que aquellas personas que tú conoces por aquellas personas que tú estás preocupado que tú sabes que esas personas necesitan que su historia necesitan alguien que los ame estamos aquí Señor tú ves estas personas haciendo un compromiso y te pido que les des la habilidad de reconocer esas oportunidades que los llenes con tu espíritu para que ellos puedan escuchar y verlo y que puedan entender lo que es ese momento que tú haces y yo oro Señor que en ese momento les des lo que necesitan Señor venimos aquí a veces venimos tan insuficientes y y no nos sentimos que no estamos preparados para esos momentos divinos pero te pido que en ese momento tú estés ahí y te pidemos Señor que después de que ellos reconocen esos momentos que ellos tengan el valor para para acercarse y tomar esos momentos te pedimos Señor que tú hagas lo que tú sabes hacer para que estas personas puedan tener el fruto y puedan ayudar a hacer ese cambio para que ellos puedan estar donde tienen que estar el Señor te dará esos momentos a ti en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo te pedimos Señor que nos uses y que uses todos esos momentos para tu gloria y tu honor amén amén es tan bonito como siendo la familia parte de la iglesia darle nuestro sí al Señor que nos pueda ver que tengamos claro esas oportunidades a veces es muy obvio y necesitamos decirles sí a esas oportunidades que son obvias tenemos que tomar el riesgo hay a veces oportunidades que son un poco inconvenientes esas que no habías que no estás muy dispuesto y de repente se te ponen enfrente esperemos que podamos decirle sí a esas también esas también son muy difíciles digámosle espontáneas pero también tenemos que decirle sí al Señor porque si el Padre trabaja yo trabajo entonces tenemos que saltar al trabajo que el Señor está haciendo entonces es importante darle nuestro sí al Señor y vamos a cerrar con esta canción después vamos a dar algunos anuncios pero quiero dar la oportunidad en este momento en este ambiente de oración que si hay alguien en este lugar y quieren decir hoy mi corazón se ha movido y quiero y quiero empezar una relación con Jesús quiero recibir su perdón quiero tomar el agua viva que la samaritana tomó también amén y si tú quieres tener esa experiencia personal muchos de nosotros en este lugar ha dicho sí y si tú quieres decir y empezar una relación en este momento quisiera que pusieras tu mano arriba y digas que eres tú yo veo sus manos veo sus manos atrás y es algo asombroso gracias alguien más hoy vamos a orar juntos todos en línea y todos en este lugar vamos a orar repitan después de mí y después de que oremos y todos aquellos que dijeron sí quiero que después puedan pasar a un lado con nuestro equipo pastoral y que puedan seguir orando por ustedes oremos esto conmigo señor Jesús te agradezco por tu amor gracias por tu bondad hacia mí perdona mis pecados entra en mi vida cámbiame y ayúdame a conocerte y a tener una verdadera relación contigo en el nombre de Jesús amén podemos agradecerle al Señor hoy y celebremosle conmigo 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 Gracias.